Se venció el plazo de 72 horas para que los trabajadores ediles sustenten los desembolsos por conceptos de anticipos municipales. La alcaldesa Gloria Montenegro informó que algunos implicados han pedido una prórroga de 7 días. Pero esto no se va a solucionar en una semana o dos semanas más, porque definitivamente esto no tiene que ver con la persona, sino dónde se utilizó los recursos y cómo se utilizó los recursos. Según Montenegro, cualquier irregularidad en la declaración de anticipos y subvenciones municipales será sancionada. Explicó que a la fecha hay más de 100 casos denunciados y 40 investigados por el órgano de control interno del municipio. Ya hemos dicho todo aquello que no se ajusta, ya hemos pasado, por favor. O sea, no hay un caso de irregularidad que haya llegado al despacho de Gloria Montenegro que no haya sido sancionado, de eso deben estar seguros. La contra la ha dado la bancada prista, cuyos representantes piden que se aplique sanciones de manera inmediata por tratarse de los recursos del Estado. Yo he preguntado en alcaldía y en secretaría general y ya no he metido ningún documento conminatorio. Solamente se ha limitado a convocarlos a una reunión y a coordinar, oiga, ¿saben qué? Ya pues se rindan cuentas. La minoría también insiste en que se ha dado un uso inadecuado a las subvenciones. Gracias por ver el video.